Estimados televidentes, ¿qué tal? Buenos días. En este momento me encuentro en el Estadio Puerto López ante este gran número de niños y una de las figuras muy reconocidas a nivel de nuestro país. Me refiero con el Chino Gómez. Nos honra mucho que él esté acá compartiendo todo ese conocimiento al servicio de este grupo de niños, como manifestaba. Vamos a conversar con él para ver cuál es la propuesta, el proyecto y su venida hasta acá a Puerto López. Me imagino que todo está apuntado a la parte futbolística. Todos estos jovencitos que tengo aquí son niños que los estamos alejando de temas de azotes sociales como la droga, el alcohol, embarazos prematuros, la lucha contra los teléfonos ahora celulares también es muy importante. Eso es entretenimiento y nosotros estamos tratando de dotarlos de más información a los chicos, uno. Y segundo, que este día viernes 29 estamos organizando un triangular amistoso entre nuestros chicos de Puerto López, los chicos de Paján Míos también y los chicos de Gispijapa. Además, viene la Academia de Fútbol Guillermo Ramos de Loma de Sargentillo y viene la Academia de Fútbol Barcelona Milagro. Entonces, esto estamos haciendo un triangular desde las 8 y media de la mañana hasta cerca de las 2, 3 de la tarde y están cordialmente invitados. Bueno, muy aparte de este trabajo que ustedes ya iniciaron hace mucho tiempo, dos meses, exactamente, para ser preciso. ¿Qué es lo que movió realmente estar acá en el Cantón Puerto López que tú sigues con este, entrenando, entregando sus conocimientos? Mira, dos cosas. El primero y más importante, aportar con formación deportiva para los jóvenes. Eso para mí es fundamental, porque sé perfectamente el valor que tiene el deporte. Y a usted, padre de familia, yo le digo, ¿qué está haciendo su hijo en este instante? ¿Su hijo está en el teléfono celular, está en una computadora o está en tiempo de ocio? Ese tiempo libre que él tiene en este momento, cuando tenga 15, 16 años, él va a ser el administrador de su tiempo. Y ahí se convierte en un problema, porque va a tener que elegir de ir a fiestas, tal vez. Y ese espacio libre es lo que a futuro le va a causar un problema a usted como padre de familia y nosotros en la sociedad perdemos un talento que puede convertirse en ministro, en alcalde, en un arquitecto, en un ingeniero. Entonces, al final de cuentas, estamos tratando con seres humanos. Y segundo, yo soy barcelonista y estoy tratando de buscar talentos también para algún día poder encontrar deportistas de élite que representen a nuestro país y también a nivel nacional, a Barcelona específicamente, porque para eso tenemos la defensa de este nombre que se llama Barcelona. Es una institución que yo la he defendido por mucho tiempo y estoy interesado en buscar talentos también. Además de que se diviertan, buscar talentos para Barcelona. ¿Cuenta con el respaldo de instituciones acá? Mira, por ahora de la más importante, yo quiero dar un abrazo fraterno a la Liga Cantonal de Puerto López, especialmente a su titular, Marcos González, porque desde que empezamos nos ha apoyado. Así que la principal institución en este momento es esa. Tenemos acercamientos también con... Le mando un abrazo de felicitaciones a Javier Pincai, con quien hemos hablado también. Ya tenemos un acercamiento de la posibilidad de seguir apoyando al deporte aquí en Puerto López, también a nivel institucional, también a nivel de autoridades. Tengo entendido que él acaba de ser elegido alcalde. Así que mis felicitaciones por eso, mis felicitaciones al pueblo de Puerto López también por esa designación, por esa elección. Pero al final de cuentas también el deporte tiene una importancia, una relevancia que debe ser tomada en cuenta, porque ellos merecen la posibilidad de tener su espacio mediante el deporte y de crecer saludables mediante el deporte. El proyecto en sí nació con esa necesidad, con esos objetivos que manifiesta, pero este proyecto es para largo, a largo plazo. Esa es la proyección. Mira, pero depende... Yo tengo la buena intención. Yo fui jugador de fútbol, por si acaso también tengo... Soy un profesional de la academia. Así que estoy inmerso completamente en defender... El proyecto va en defensa de los niños y jóvenes. En este momento, a nivel nacional, y especialmente en Manaví, yo soy Manava, yo soy de Paján, la droga nos está ganando. La droga nos está ganando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Entonces, el deporte es un contrapeso. De hecho, es esencialmente en donde tienen que estar los niños y no en otro lado. ¿Cómo es que niños se convierten en jóvenes que van a esos espacios negativos? Es también porque son vulnerables, porque dejan la academia, porque vienen de hogares disfuncionales. Y todo ese tipo de problemas también los podemos tratar desde el deporte. Es más sencillo. Y además, mente sana en cuerpo sano. Eso también es muy importante. La aspiración es seguir, de largo. Sí, esta escuela, a partir de ahora, vamos a intentar que sea permanente. Tenemos el apoyo de Liga Cantonal de Puerto López, de su titular, Marcos González. Tenemos el apoyo, ojalá, también de la nueva autoridad elegida. Ya hemos tenido una conversación al respecto, ojalá que realmente se pueda asentar este proyecto deportivo por el bien de Puerto López y de los niños y de los jóvenes. Bueno, correcto. Ese es un amplio diálogo que hemos sostenido con el Chino Gómez, ahora poniendo todo su conocimiento, su contingencia a este grupo de niños. La aspiración es que el proyecto continúe, siga de largo, porque han habido otras propuestas que solo se han mantenido, han iniciado con bombos y platillos, pero han finalizado. Aspiramos que se mantenga. Mira, en ese aspecto, recién yo mantuve una reunión con los padres de familia. De hecho, los padres de familia en este momento nos están acompañando. Y les he dicho que si es que ellos no se organizan, nosotros no pasaremos a ser una escuelita. Y nosotros lo que queremos es convertirnos en un proyecto perdurable, sustentable, que pueda permitirle a los niños cumplir con su sueño. Mire, si un niño aquí en Puerto López tenía la ilusión de convertirse en un deportista de élite, hablo del fútbol, no podía, porque no tiene cómo. ¿Cuál es la conexión de Puerto López con algún club profesional nacional? No tiene. En este momento nosotros estamos llegando y ampliamos ese techo. Ampliamos ese sueño. Luchamos por ese sueño. A partir de ahora, si nosotros tenemos apoyo de las autoridades, no deportivas, porque la autoridad deportiva ya la tenemos, pero desde las autoridades como tal, desde los padres de familia, si nos organizamos, tenemos la posibilidad de luchar por los sueños de encontrar deportistas de élite aquí en Puerto López. ¿Tienes el contacto para poder hacerlo? ¿Niños con condiciones o de repente? El manaba es resistente, el manaba es menudo, es rápido, es fuerte, tiene en su biotipo el hecho de jugar bien. Los manabas siempre hemos jugado bien, están los Freddy Bravo, los David Bravo, los Telmo Hidalgo. Yo en su momento creo que también no desentoné, pero el manaba juega bien, normalmente juega bien. Así que eso es lo que estamos buscando también, ¿no? Que se amplíen los sueños de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ok. Aquí este amplio diálogo con el Chino Gómez. Entonces, ya saben, la colectividad para que envíen a sus niños, posteriormente se estará entregando más información por interno. Yo creo que esto tiene algún costo chino, ¿cómo se está manejando el tema? Sí, por ahora tenemos un costo. Las inscripciones se dan en el centro de Puerto López, en la academia de Priscila Ramos, ahí cerquita nada más del parque que está en el malecón, de la plazoleta, ahí está la escuela de Priscila Ramos, ahí es donde nosotros hacemos oficina y ahí se pueden inscribir. La escuela se llama Barcelona Chino Gómez Manaví, tenemos Puerto López, tenemos Hipijapa, tenemos Paján. Muchas gracias, insisto, otra vez a Marcos González, presidente de la Liga Cantonal. Sin tu apoyo, Marquitos, no hubiéramos podido ni siquiera haber empezado. Así que a todos, cordialmente invitados, traigan a sus niños este día viernes, también los pueden inscribir este día viernes. Estaremos de las 8 y media de la mañana hasta las 3 y media de la tarde aquí en el estadio haciendo partidos amistosos. Vengan, que la mejor inversión es que sus chicos estén haciendo deporte, estén haciendo actividades culturales. Invitados, un abrazo. Correcto, con esto regresamos a Estudios.